Hola mi queridísimo cáncer, bienvenido, bienvenida, te invito para que revisemos cómo va el fluir de tu energía, vamos a ver tu energía en general, energía en el dinero, en el trabajo, cáncer soltero, cáncer con persona de interés, persona de conexión, así que quédate conmigo hasta el final que ya vamos a comenzar con energía de ángeles y cristales, tenemos la energía de la sugilita y dice ser el dueño del propio poder divino, sustituye tu dependencia y tu necesidad de complacer a los demás por asertividad y empoderamiento personal, así que empodérate de tu vida, de tus cosas, hacia donde quieres ir, coge esa carroza de ese carro, esa carroza del triunfo, del éxito que es la energía que te representa, siente esa energía que te está representando en este momento, vamos con tu energía cáncer, cuéntame, si este es tu sol, tu luna, tu ascendente, tu Venus, si es la primera vez acá, si ya me has visitado varias veces, vamos con tu energía cáncer, cáncer, bueno, aquí nos sale esta energía no tan grata, puede ser que hayas recibido un engaño, que vengas de recibir un engaño, o que en este momento no quieras ver ese engaño, mira, te vas a dar cuenta de un engaño en el que estuviste involucrado, de alguien que habló a tus espaldas, que habló mal de ti, la verdad va a salir a la luz, pero eres tú quien va a salir triunfante, se encargó de hablar mal de ti, de estafarte, de envolverte en una situación, pero todo eso se le va a devolver como la ley del boomerang, que es infalible, y al final quien va a quedar bien eres tú, porque la gente se va a dar cuenta de que eso no fue verdad, de todas esas mentiras, y tú vas a brillar, vas a renacer, vas a resurgir, te hizo mucho daño, y durante esos días estuviste mal, pero tú vas a recuperar, recuperar tu autoestima, tu valor, y las personas van a conocer realmente quién eres tú, por lo que tú eres, no por lo que esta persona habló, te envolvió, si esta persona te robó algo, bueno, aparte de robarte la dignidad, tu buen nombre lo recuperas, pero también a nivel emocional te recuperas, y recuperas un bien, un bien, algo, algo muy, 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 muy preciado para ti, y mira qué particular, tenemos el sol y la luna, juntos, nos habla de esa luna nueva, de esos nuevos comienzos, eso va a quedar atrás, y tú te diriges hacia algo nuevo, completamente diferente, reconecta mucho con esa energía femenina, con tu creatividad, con tu intuición, con tus emociones, reconecta con emociones, con emociones que tal vez te evocan, el juego, la niñez, el jugar con niños, con los sobrinitos, eso va a ser un buen trabajo, digamos, a nivel subconsciente tuyo, y de sanación ancestral femenina, veo aquí, mucha sanación y equilibrio con la energía paterna, la energía materna, la energía materna, que te va a conducir, ese proceso de sanación, de perdón, esa energía, que conecta con el corazón, lo vas a sanar, a nivel transgeneracional, a nivel de tu descendencia, conectándote, con la prosperidad y la abundancia, tú estás en una energía de éxito, quien quiso opacarte, no lo va a lograr, no lo logró, mejor dicho, antes lo que hizo fue, que tú subieras más rápido, vamos a mirar, en el dinero, y en el trabajo, que pues aquí ya, ya te di como, como un resumen, pero vamos a dar un vistacito, en el dinero, y trabajo, bien, tú recuperas tu valor, amas lo que quieres, amas lo que haces, también veo aquí la llegada de una persona, siento energía de Tauro, energía, energía de Aries, de Sagitario, hay alguien en el trabajo, a quien tú le gustas mucho, o tú le gustas mucho, a alguien, hay como una química, una atracción, tú en el trabajo, estás totalmente protegido, protegida, también la divinidad, tiene a una persona, que te quiere mucho, protegiéndote, está pendiente de ti, pero para protegerte, para cuidarte, mira, te habla de que la divinidad, está muy pendiente de ti, protegiéndote, en tu trabajo, y en tus temas económicos, buscando que siempre estén con personas, que te quieran, que tú brilles, así que, oriéntate, enfócate en la divinidad, porque te va a conducir, por muy buen camino, te conduce, por muy buen camino, y mira la carta que, sacamos acá, el camino del tiempo, te hablaba de, esa línea ancestral, paterna, y materna, veo que, para algunos de ustedes, pueden estar recibiendo, una herencia, o volviendo a reconectar, visitando, abuelos, tías, y que, tu corazón, va a estar allí, como muy, se va a sentir, muy bien, muy pleno, muy grato, es lo que estoy viendo acá, es lo que estoy viendo acá, vamos a ver, y también, ese acompañamiento, puedes estar recibiendo, una casa, yéndote, a una casa, o comprándote, una casa nueva, o recibas una casa nueva, en herencia, es lo que veo aquí, vamos a ver, recuerda, cáncer, si quieres una lectura, personalizada conmigo, en el banner del canal, o abajo, en la descripción de este video, te dejo, mis datos de contacto, hoy vamos con, cáncer, solteros, que, o quien viene, hacia ti, en este momento, que, o quien viene, bueno, que viene, viene el dinerito, viene una persona, siento acá energía de Tauro, Virgo, Capricornio, definitivamente, la persona, hay alguien que está muy pendiente de ti, recibe dinero, nuevas alianzas, recibes buen dinero, un obsequio, un presente, lo que te hablaba, una herencia, conecta con, mira, hay alguien que te quiere mucho, si tú te sientes, en este momento, desprotegido, hay alguien que viene a cuidarte, a protegerte, energía con el cuarzo rosa, también, muy, muy importante, y la energía, con el arcángel, mira, el arcángel del amor, y el arcángel, Uriel, conecta mucho, con esas frecuencias espirituales, porque, de esa misma manera, vas a manifestar, números para ti, el 1, 52, 45, 35, 51, 12, 3, 42, 49, 41, vamos a mirar, quiero ver, hacia dónde va, esta, conexión espiritual, qué vas a recibir, qué es lo que vas a canalizar, qué vas a canalizar, qué vas a recibir, qué llega allí, bueno, el equilibrio, el ángel del equilibrio, desde el principio, te hablaba de tu conexión, con tu subconsciente, ten un sueño reparador, procura meditar, antes de irte a dormir, esto va, a hacer, que tú puedas conectar, con esa cuarta, y esa quinta dimensión, para que te conectes, con esas dimensiones, superiores, con ese, doble cuántico, que conoce, todas las posibilidades, ese supraconsciente, conoce, todas las posibilidades, tus deseos, son órdenes, te dice, el universo, entonces, mira muy bien, vibra en equilibrio, para que, eso que resuene, por tu bien más deseado, y de quienes te rodean, se haga realidad, te recomiendo mucho, las caminatas, en luna llena, y, contemplar, las estrellas, eso puede ser, una muy buena fuente, de inspiración, número adicional, 48, el color, azul, blanco, violeta, y dorado, vamos con, la energía, de tu persona de interés, en relación a ti, cáncer, que nos dice, y yo veo que, esa persona de interés, viene a algo, quiere algo, proponerte algo, actuar en algo, quiere ver, un deseo cumplido contigo, quiere ver, un deseo cumplido contigo, contigo, y, yo estoy viendo aquí, energía de Aries, energía de cáncer, energía de Libra, ese deseo cumplido, puede ser, el compromiso, matrimonio, una alianza, un negocio, negocio, algo que, ha deseado, ha pensado, y ha visualizado contigo, yo siento que entre ustedes, aquí hay una conexión, como que si tú también, estuvieras pensando, deseando eso, veo que están como, en la misma frecuencia, vibratoria aquí, conexión con el arcángel, metatron, vamos a ver, qué hay en el corazón, de esta persona, en relación a ti, qué hay en el corazón, cuáles son los verdaderos sentimientos, de esta persona, energía de Leo, la percibo, como una persona, dominante, precisamente, Leo, también rige el corazón, dominante, un poco celosa, quiere llevar, como, las riendas de, de su amor, de su conexión, que se haga lo que, él o ella diga, también es como, muy diplomática, muy pendiente, y hay algo que te quiere decir, pero quiere decirlo, guardando y conteniendo, sus impulsos, y volvemos, mira, estas dos, energías del sol, la felicidad, está para ti, económica, emocional, y con esta persona, te hablaba de que, Leo, el planeta regente, es el sol, también se encarga, de esa área, del corazón, yo veo una satisfacción, ese corazón, de esta persona, es feliz contigo, esta persona, te lleva, en el corazón, para algunos, quiere actuar rápido, porque, tal vez, quiera hijos, hijos contigo, eso es lo que, te quiere decir, quiero compromiso, pero quiero que tengamos hijos, o que esta relación, también, pues, tengan hijos, cada uno, por su lado, ¿cierto? Veo acá, pero lo que sí, es que esta persona, es muy feliz, está contigo, vamos a ver, la conexión, a un futuro cercano, entre ustedes, mi queridísimo, cáncer, la conexión, a un futuro, cercano, inmediato, bueno, veo aquí, muchas cargas, de trabajo, de esta persona, de pronto, está lidiando, con demasiado trabajo, a veces, puede sentir, que, esta conexión, que, puede ser una carga, para ti, o en otras, que la conexión, es una carga, mira, yo veo que esta persona, cuando hablo, de que la conexión, es una carga, o puede estar sintiendo, que la conexión, o que esta conexión, es una carga, para ti, porque hay mucho trabajo, muchas cosas, muchas obligaciones, pero esta persona, va a ir liberando, va a seleccionar, tres proyectos, entre esos, estás tú, quiere que se vuelva, a encender la pasión, tener ese norte claro, y, lo que ustedes, siembren, en este momento, ahorita, esta persona, está agobiada, tareada, e, incluso, fatigada, pero una vez, decida, soltar, delegar, o puede que, te delegue, tres actividades, mira, yo quiero, que me ayudes, quiero involucrarte, soltémonos, quiero dedicarme, más tiempo, veo que, esto, tú lo puedes sacar, y vas a ser, exitoso, o exitosa, confía mucho, en ti, confía, mucho, en ti, mira, confía muchísimo, energía de cáncer, esta es tu carta, veo que, de verdad, te quiere, te admira muchísimo, te tiene muchísima confianza, vamos a sacar, una carta más, mira, tenemos la energía, de la sacerdotisa, si tú eres mujer, la persona, la persona siente, que tú eres, esa persona, que tú eres, esa persona, esa mujer ideal, esa mujer completa, para él, o para ella, eso, es, es de lo que nos está hablando acá, se siente, pleno, pleno realizado, pleno realizado, contigo, que le vas a ayudar, a tomar decisiones, porque tú eres, muy intuitiva, le vas a ayudar, a elegir, la mejor decisión, te va a entregar libros, no sé, de contabilidad, o que te ayude, con los números, para, para este proyecto, o estas cosas, o sea, necesita tu ayuda, para, para crecer, laboralmente, en sus proyectos, vamos a mirar, mira, cogí la, la base de la baraja, nos habla de luna de miel, ahí, pues estaba ahí, tal vez, quiera invitarte, a una luna de miel, damos un mensaje, de esta persona, hacia ti, bueno, dice, mira, quiero liberarme, quiero liberarme, y coger las riendas, de mi vida, mira, que entonces, está, desde, desde que te está hablando, quiero liberar peso, quiero liberar carga, y tú vas a ser un gran soporte, para él o para ella, quiero liberarme, irme contigo, irme a descansar, aislarme contigo, en un lugar tranquilo, conversar contigo, no, es una conexión, de fuerte química, y esa invitación, el estar juntos, va a despertar, aún más la química, que hay entre ustedes, así que, mi queridísimo cáncer, recuerda que te amo mucho, que siempre deseo, lo mejor para ti, y nos vemos, en tu próxima lectura, y nos vemos, en tu próxima lectura, y nos vemos,